Esta es la historia de aquel niño de Belén Que vino el mutuo y se hizo siervo siendo rey Los ángeles cantan, anuncian la llegada de El Salvador Llegó Navidad, un tiempo de paz y de amor Cantamos con el corazón, la llegada de El Salvador Llegó Navidad, un tiempo de paz y de amor Cantamos con el corazón, la llegada de El Salvador Una estrella en el cielo, anuncia su llegada El nacimiento, la fecha esperada, del red de todo el mundo Es un amor profundo, con nacer cambio todo en un segundo Vino por ti, vino por mi, para que tu y yo vivamos felices Deja que en ti pueda vivir, y que las luces se enciendan Llegó Navidad, un tiempo de paz y de amor Cantamos con el corazón, la llegada de El Salvador Llegó Navidad, un tiempo de paz y de amor Llegó Navidad, un tiempo de paz y de amor Cantamos con el corazón, la llegada de El Salvador Océana, los ángeles cantan A Dios en los cielos, que nació en la tierra Deja que su luz, hoy encienda tu corazón Y que las familias celebren la salvación Es tiempo de alegría, tiempo de perdonar Pero juntos cantemos, que llegó la Navidad Vino por ti, vino por mi, para que tu y yo vivamos felices Deja que en ti pueda vivir, y que las luces se enciendan Llegó Navidad, un tiempo de paz y de amor Cantamos con el corazón, la llegada de El Salvador Llegó Navidad, un tiempo de paz y de amor Cantamos con el corazón, la llegada de El Salvador Llegó Navidad, un tiempo de paz y de amor Cantamos con el corazón, la llegada de El Salvador Llegó Navidad, un tiempo de paz y de amor Cantamos con el corazón, la llegada de El Salvador Y que su luz encienda, en nuestros corazones Es una época para amar, perdonar y compartir Nosotros somos la Ibanda, dímelo él Llegó Navidad, un tiempo de paz y de amor Llegó Navidad, un tiempo de paz y de amor Llegó Navidad, un tiempo de paz y de amor Cantamos con el corazón, la llegada de El Salvador